¿Qué tal amigos? La tarde del día de hoy. Les quiero compartir una experiencia real que me pasó el día de ayer en una de las plazas más importantes de aquí de Cancún. Es una plaza conocida como la Plaza Américas. Les comento que hace aproximadamente unos tres años aproximadamente yo visité esa plaza y casualmente me encontré a un amigo en el que yo recuerdo tenía vivencias con él acerca de que él era muy buen vendedor, era una persona exitosa, le iba bien en la vida. Incluso recuerdo que en aquellos años por allá por 1999 aproximadamente, 98, 97, por ahí más o menos, esa persona incluso fue mi roommate. O sea, es decir, que era una persona que yo conocí bien, tenía confianza en él y vivíamos juntos por una temporada muy corta. Bueno, hace cuatro años me lo encontré en esta plaza y su situación económica era muy pésima ya que se encontraba pidiendo dinero a la gente que él conocía. Imagínate de cómo pasar a ser un excelente vendedor, una persona exitosa, a estar en una plaza pública, a estar pidiendo dinero a la gente que él conoce. Entonces, recuerdo que en aquel entonces yo le di 20 pesos para ver si le servían de algo, pero sí me dio mucha tristeza al saber cómo había terminado su vida y ni siquiera se ve con facha de drogadicto, o sea, incluso está hasta bien vestido. Recuerdo que en esa ocasión traía hasta un portafolio como si viniera de trabajar y me dijo que si no le podía yo ayudar económicamente con 20 pesos. Se los di y no tuve problema. Lo que me llama la atención es que después de cuatro años que regreso a Cancún, nuevamente ando en la plaza, me lo vuelvo a encontrar. Obvio ya se ve más acabado, se ve más viejo. Traía su mascarilla, su máscara. Ahora ya saben que hay que cuidarse por el COVID y aún así lo reconocí y recuerdo que estuve platicando con él, lo saludé y resultó que me volvió a pedir dinero. Se me hizo muy triste porque dije han pasado cuatro años y su situación económica sigue siendo exactamente la misma. Es algo en lo que te puedes poner a pensar qué es lo que está pasando en su vida como para que esté teniendo ese tipo de resultados. Pasaron dos o tres días, volví a regresar a la plaza para hacer algunas compras y me lo volví a encontrar. En esta ocasión platiqué con él, vi que estaba en la misma situación económica pidiendo dinero y recuerdo que en esta ocasión le dije, ven acompáñame a la plaza, acompáñame a Chedraui, recuerdo. Y me dice, ¿qué vas a comprar? Le digo, bueno, no voy a comprar nada. ¿Qué te parece si vamos a Chedraui y te ayudo con 200 pesos de despensa? Íbamos caminando rumbo a la plaza, supermercado Chedraui y en eso me dice, ¿sabes qué? Por lo mejor, ¿qué te parece si mejor me das los 200 pesos en efectivo? Y ya con ese dinero yo compro la despensa en un lugar muy económico que está cerca de mi casa. Prendí un foco rojo en mi mente y dije, bueno, o sea, yo te estoy ayudando de corazón. Yo creo que cuando alguien te está brindando la ayuda no tienes por qué poner condiciones para ayudarte. Alguien te está brindando algún beneficio, no tienes por qué ponerle condiciones para darte ese beneficio. Al menos eso es lo que yo pienso. Entonces recuerdo que le dije, mira amigo, lo que pasa es que no traigo efectivo y puedo ayudarte a comprarte algo de despensa con una tarjeta de crédito que yo traigo y tengo la facilidad de poder comprarte despensa para que puedas tener algo de comer en la semana. Me dice, lo que pasa es que la comida aquí en Chedraui es mucho más cara. Recuerda que estamos en una zona turística. Entonces la comida es más cara y en la plaza, allá donde yo vivo, hay una tienda de unos viejitos que conozco desde hace muchísimos años y pues ellos me dejan la despensa muchísimo más económica, más barata. A lo cual yo le dije, sí, pero yo no voy hasta allá a ayudarte con la despensa. Entonces, ¿qué te parece si aquí, le vuelvo a insistir, entramos a Chedraui, te pago la despensa y tienes para comer? Y me dice, no, preferiría que me ayudes en efectivo. Y dice, no, pues no, vamos a dejarlo así. Dije, ok, por mí pues así lo dejamos, hasta no te voy a estar rogando para ayudarte. Lo comento porque quiero que pienses cuántas ocasiones en tu vida, la vida te ha mostrado, te ha entregado, te ha puesto enfrente de ti algún beneficio, ya sea a lo mejor algo económico, alguien que te está ayudando económicamente y tú le pones condiciones para entonces recibir ese beneficio. Es como rechazar el beneficio que el universo te está proporcionando. Cuando tú haces eso, estás de alguna manera dándole mensajes al universo de que no eres merecedor de ese tipo de beneficio. Si vas caminando por la calle y ves una moneda de cinco pesos, que no es nada, a lo mejor ni la levantas. Si es de 50 centavos, muchísimo menos, porque dices, no voy a andar agachando para levantar 50 centavos. Pero el hecho de que no hagas eso significa que estás mandando la señal al universo de que tú no necesitas dinero, sin importar la cantidad. Y es exactamente lo mismo, cuando alguien te está brindando algún beneficio a tu vida, que puede ser económico, que puede ser algún trabajo, que le pones todavía condiciones de que yo no quiero ese trabajo porque yo no estoy para ese tipo de trabajos, cuando no tienes ni para comer. Y pasa incluso también en las relaciones de pareja cuando alguien te está ofreciendo lo mejor que tiene de sí mismo, sea su amor, su tiempo, que es lo más preciado que tenemos, el tiempo. Y tú se lo brindas a una persona, aparte le brindas amor maduro, fidelidad, confianza, respeto, lo que se requiere para tener una relación estable y sana. Y esa persona está tan acostumbrada que en su vida ha tenido tantas cosas malas que ya está tan acostumbrada a recibir calabazas, así como si oye, calabazas de la vida, que cuando le brindas algo bueno, inconscientemente lo rechazas, se boicotea, porque puede pensar demasiado bueno para ser verdad. Inconscientemente le llaman más la atención las personas que lo tratan o la tratan mal, las personas que no reconocen lo que uno les está brindando. Es gente que subconscientemente está rechazando los beneficios que la vida les está entregando. Debes de ponerte a pensar si la vida te está brindando cualquier tipo de beneficio, amor, dinero, salud y lo que sea que tú digas me gustaría tener abundancia, piensa si estás preparado para recibirlo. A lo mejor eres una persona que traes unas creencias limitantes, que piensas que no te lo mereces, piensas que es demasiado bueno para ser verdad. En las mujeres, por ejemplo, cuántas ocasiones hemos visto personas que se interesan más por un patán, un patán que les ofrece lo que sea que ellas quieran escuchar para entonces darles ellas su físico y una vez que obtienen lo que ellos quieren, la mandan a volar y luego andan detrás de él, andan ahí sobres, sobres, sobres cuando tienen enfrente a una persona muy buena y no le hacen caso y lo ven como su amiguito. Entonces ahí tenemos también inconscientemente están rechazando los beneficios que la vida le da porque están acostumbrados a recibir calabaza de la vida y cuando reciben algo bueno, su mente no lo concibe, su mente lo toma como se boicotea, punto final, se boicotea. Entonces tengan mucho cuidado si a lo mejor ustedes tienen creencias limitadoras que te hacen a ti estar recibiendo lo que estás recibiendo actualmente de tu pareja, de la vida, de la gente y crees tú que eso es lo que tú te mereces. Acuérdate de esto, tú te mereces todo lo mejor que puedas recibir de la vida, te mereces una muy buena pareja que te ame, que te respete, que te admire, que te quiere, que te necesita, eso es lo que tú necesitas en la vida. Necesitas también ponerte en tu cabeza que mereces vivir en un lugar muy bonito, que te haga sentir a ti bien, un lugar que te dé paz, tranquilidad, puede ser un pequeño huevito, pero si tú te sientes paz, a gusto, tranquilidad y sabes que eso es tuyo, no necesitas darle pidiendo nada a nadie y esa es tu propiedad. Bueno, pues qué bueno, te da paz, te da seguridad, qué bueno. Es decir, debes de estar agradeciendo todo lo que la vida te da, todo. Agradece todo lo que la vida te da. No tienes coche, pero tienes dos piernas, agradece por tus piernas. No tienes coche, pero tienes una bicicleta que se está cayendo a pedazos, pero tienes bicicleta. Tienes un cochecito muy chafa que apenas si anda, a lo mejor hasta le pones resistor para que no se caiga la saspicadera, pero es tu coche, quiérelo. Si no estás acostumbrado a amar lo que tienes justo en este instante, no estás preparado para recibir las cosas que la vida te está preparando para darte. Así es que adalicen bien mis palabras, piensen si tienen creencias limitadoras y acuérdense de esto, eres y te conviertes en lo que pienses la mayor parte del día. Por eso pongan en su mente pensamientos de pureza, de salud, de bienestar, de tranquilidad, de amor, de bienestar, de todo lo que te mereces y tarde que temprano lo vas a recibir. Aléjate de la gente que no quiere estar contigo, aléjate de la gente que piensa estupidez inmedia de ti, saca de tu vida a la gente que no te valora, no le permitas a nadie jugar contigo y que esté menospreciándote o desvalorizándote, porque si tú se lo permites por el amor que le tienes, aquí quien está cometiendo el error eres tú. Recuérdalo muy bien, tienes una sola vida, absolutamente nadie la va a vivir más que tú solamente. Deja que la gente piense mierda de ti, no pasa nada. Aquí lo importante es que tú debes de pensar lo mejor de ti. Si el mundo piensa mierda de ti, no lo puedes evitar, tienes que aceptarlo como parte del show, pero no pasa nada. Aquí lo importante es la creencia que tienes de ti mismo y piensa de ti lo mejor. Espero que te haya funcionado esta información, espero verte nuevamente en otro video más adelante y por el momento te mando un abrazo cibernético como siempre, cuídense mucho y suscríbete a mi canal. Si crees que este video te ha funcionado, si crees que este video te puede funcionar, suscríbete. Si viste este video nada más porque te dio curiosidad, suscríbete. Si te gustó, suscríbete. Si no te gustó, suscríbete. Total, ya invertiste tiempo y dame la oportunidad de demostrarte que este canal te puede ayudar en muchas facetas de tu vida. Chao, nos vemos. Hasta luego. Si te ha gustado este video y quieres ver más videos similares, suscríbete a nuestro canal de YouTube y no olvides presionar el botón de notificaciones para estar siempre al corriente sobre nuestros nuevos contenidos. Además, si crees que hemos compartido algo que te haya resultado útil, dale al botón me gusta en nuestro canal de YouTube y comparte este video en las redes sociales para que también sea útil para otras personas. Muchas gracias.